Música Hubiera querido regalarte rosas Te haré despertadas en tiempos de más Y a tomar tu pelo de rebelde hermosa Su saber te herida sin verte llorar Perdona si entonces hablo de tristeza De sangre y de muerte estrés y sola Decirte la furia que lleva sin presa Ni con glifosato podrá aplatar Ni con torpes artabuses del pasado A rezarte por completo hacia la noche Aunque muchos son tus hijos masacrados Aunque muchos se tuvieron que marchar Reconozco el sufrimiento en tu vida La tristeza de tus bosques y el maizal Pero vos serás rebelde para siempre Y serás libre como libre es el pezal Porque vos sos la rebelde primavera Sentir perna como un viejo vendaval Porque sos la cabellina compañera La griega de machete y la incapaz Porque sos una besita mensajera Pequeñita soportando temporal Porque sos una pardo mas que tu en guerra Tu lucha es tu derecho de volar Tu lucha es tu derecho de volar Y darte las letras como manantiales Para que escribieras tu propia canción Pero he comprendido que antes de hacer vida Sobís caminando de cara hacia el sol Con la fe infinita de ganar la vida De vencer al odio, contigo y amor Porque vos sos la rebelde primavera Sentir perna como un viejo vendaval Porque sos la cabellina compañera Guerrera de machete y de capaz Porque seguís siendo nuestra Guatemala A pesar de los del norte y los de acá Porque seguís como siempre enamorada De tus hijos y hijas que te aman verdad Porque vos sos la rebelde primavera Porque vos sos la rebelde primavera Sentir perna como un viejo vendaval Porque sos la cabellina compañera Guerrera de machete y de capaz Guerrera de machete y de capaz Y un fuerte aplauso para Fernando Y un fuerte aplauso para Fernando ¡Fernando!